¡Suscríbete al canal! Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó Con mucha alegría, con mucha diversión También tenemos la mora, el tiempo, la información Y el amor, cocina y migración Esto es como en casa ¡Cuántas cosas! ¡Buenos días! Gracias por estar ahí y permitirnos compartir con ustedes este programa que les prometemos que será bastante divertido Porque como está el clima en estos días Es como para estar un poco lentos En Morelia, en Romanticismo Pero nosotros después del programa nos podemos dar el lujo de eso Mientras estemos en el programa tenemos que tener la energía Para transmitírsela a todos ustedes Sí, qué bonito eso Oye, señores, martes 23 ¡Terrible! ¡Se fue la pandemia! Ya casi estamos en San Valentín ¿No ya? ¡¿Quién? ¡En Semana Santa! No, mi cumpleaños ¿Cuándo? ¿Vale algo? 7 de septiembre ¡Vale algo! Pero primero el mío, el 19 de mayo No, vale algo ¿Y el tuyo? El mío también, amor Tienes que calmarte Bueno, pues nada, aquí estamos y quiero iniciar el programa con este mensaje que dice, es simple, nunca hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Nunca? ¿Cómo fue? Hagas lo que no te gusta que te hagan. Yo creo que se va a hacer la básica. Pero los seres humanos no lo aplicamos. Y si te hacen lo que no te gusta, aplícaselo en Remix. Mira, es... Ella vino muy fuerte. Olviden eso. Pero fuerte. Hoy, 23 de enero, se celebra el Día Mundial de la Libertad. Un día muy importante. ¡Ay, es mi día! Santo oral de hoy, San Emarsiana. ¿Qué? Emerenciana, peor. Ay, Emerenciana. Santa Emerenciana, San Armando y Santa Mesalina. Carmen Emerenciana, muy no. Mesalina. Ajá. ¿Qué es el día de Mesalina? Mesalina Jiménez. Ya lo sabe. Bueno, aquí estamos. ¿Ya? ¡Hable! Ok. Buenos días, señores. Qué bonito poder conectar con cada uno de ustedes a través de Teleuniverso Canal 29. Nosotros felices de ser esa voz mañanera que te despierta con melodía, con algarabía. Y, por supuesto, con esas informaciones que siempre están a flor de piel, tanto en la República Dominicana como a nivel mundial. Hoy el equipo de Comunicasa está más que feliz porque hoy seguimos terminando, avanzando, bueno, casi iniciando esta semana, ¿verdad que sí? Sí, lleno de muchas expectativas. Sí, 23 de enero lo dijo Francisco, 22. 23. 23. Hoy 23 de enero lo dijo Francisco. Y creo que también es un momento propicio para recordarle a todos ustedes que si no has iniciado con eso que dijiste, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, que iba a empezar la dieta, que te iba a poner en el gimnasio, que iba a empezar a dejar de comer, no sé qué. Que va a tomar decisiones en tu vida amorosa, en el plano profesional. Este es ella. Si tú estabas esperando una señal, yo te la acabo de dar ahora. Hoy, nosotros muy diversos porque ustedes están como el clima y yo estoy, mi amor, como el día de la libertad. Yo estoy así, libre, como yo traje la primavera. Sí, yo tengo dos cosas que decirle a Karen. Sobre mi look. Hoy me va a acoger con ella. ¿Por qué? La primera es... ¡Ay, Dios! Que la cámara te ama. Sí, pero ya ve ella. Sí, como ella te ama. ¡Ay, Santi! ¡Claro, esa es la misma bella! ¡Qué bellísima! Enfóquenme porque digan, ustedes no acaban de tuyir a mí. No, ustedes no. Yo te tuyir. No les involucré a ellos, pero es verdad. ¡Ella! Esa es la primera y lo segundo. ¿Y cómo yo me veo en persona? Bellísima, más que ahí. Petiseca. No puede ser porque yo no he bajado todavía. Ya, termina con la segunda. Y la segunda es, ustedes saben que Carmen, yo no sé si ella es la que le corresponde, pero se lo voy a tirar a ella porque ella es la que anda en media tour y de un lado para otro. La alcaldía ha publicado, ha impreso... Sí. ¿Cómo que se llama? Las memorias del muralismo. Las memorias del muralismo. Transformación social en Santiago. Yo no sé si yo estoy ahí adentro, dentro de la fotografía, ni me importa nada de eso, pero por ética... ¿Qué trae el mural? Oye, no, mi amor, pero yo estoy en un mural. Yo cedí mi imagen, entonces, a los primeros que hay que mandarle el libro con una carta es a todos los que aparecemos... Pero que eso es un proceso, mi amor, todavía se están imprimiendo mal. Entonces, María, ¿cómo están los embajadores que no tienen nada que ver con esto? No, 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 no. Sí, sí, la verdad es que mucha gente no sabe, pero en marzo del 2022 la alcaldía inauguró uno de los murales, bueno, todos son espectaculares, pero uno que tiene mucho significado porque hace alusión a cómo la cultura nos une, que se llama el Paseo Cultural de las Naciones, y se hizo en conjunto con las embajadas, por eso se les ha ido entregando a ellos y a otras instituciones, pero viene despacio. Señor, esas memorias que son preciosísimas, yo voy a traer una para que ustedes puedan ojearla aquí, todavía se están imprimiendo, eso está recién salido del horno, así que ahí va. Bueno, simplemente te dije eso, eso es... Ahí va. No, ya, ya. Ahí va. ¿Y cuál es la tercera? No me quiero saber ya. Señores, miren, buenos días, familia, gracias por acompañarnos hoy en este martes, Cachi Cachi miércoles, casi jueves, y después viernes, con un fin de semana largo que no se espera en la República Dominicana, poniéndome en actitud para lo que viene. Cachi Cachi viene, martes, jueves, yo no entendí qué día va. Casi Cachi diciembre. Y miren, quiero decir dos cosas en este turno que me toca. Lo primero es enviar un saludito a mi madre bella, que me acaba de llamar y me dice, ya yo lo puse y siempre está en sintonía desde tempranito. Yo no le mando saludos a ella. Porque te debe un moro, pero ustedes tienen que llegar, ustedes tienen que llegar. Sin invitación. Bueno, eso va. Madre, la amo, bendiciones desde aquí, desde la ciudad corazón, hacia el pueblo hermoso jamás o al norte. Y lo segundo. Espérate, déjame justificar a tu mamá, como ella acaba de justificar. Carmen, recuerda que todo es un proceso. Estamos cosechando la bichuela. Espérate. Para entonces, después de granarlo. Y entonces. No, ese proceso. Espérate, el proceso que yo te dije, literalmente, tiene un mes. El proceso de Anthony tiene dos años. Mi amor, es que la bichuela se quemaron. La cosecha. Lo segundo es, para Carmen y Aris Lady, que no estuvieron con nosotros ayer, ayer estuvo Soraya la vidente, donde dijo, atención, donde Soraya dijo, el futuro de Como en Casa, hay un futuro muy próximo. Y dijo, que dos de los talentos de Como en Casa se irán, que entrarán dos personas nuevas, que habrá un realce en el programa a nivel internacional. Dejo de tarea. ¿Quiénes serán esos dos talentos que se van? ¿Y quiénes serán los dos que entrarán? Revísense. Lo grande es que yo estoy asustada. Yo estoy asustada porque ahí, del otro lado de la cámara, ustedes no la están viendo, porque hay una invitada. Buenos días. Que si ella era la que iba a entrar para acá, yo tengo mucho miedo. Yo no sé si eso es una meta señal, amor. Yo estoy asustada. Esta introducción ha sido el programa completo. Ya lo pueden cerrar. Ya lo saben. Buenos días, familia. Estamos con este clima tan rico que te da la gripe mala que anda, la que no te puedes dejar atrapar, que te invita a que te quedes en casa, que te invita a que te hagan un sancochito, una sopita, porque te invita a estar tranquilo, como bien dijo Sánchez. Y la cámara, mi Sánchez, me ama. Es claro. Porque mira, de verdad, yo si no ando así, me veo bonita. Pero también, pero yo no te estaba analizando. Pero ella es bella, tú eres una morena bella también. Ay, qué lindos. Bueno, ustedes saben lo que sí coincido. Tenezénica. En lo que sí coincido con mis compañeros es que el tiempo va muy deprisa, va muy rápido. Creo que mi memoria es el enero que ha pasado más rápido. ¿Y a qué nos llama esto? Cuarto, ha pasado por mucho enero. A que podamos aprovechar, por lo de los que yo recuerdo, a que podamos aprovechar el tiempo a lo máximo, a que le podamos sacar provecho al tiempo que tenemos para que no se nos vaya y sin decir qué hicimos con ese tiempo, qué logramos con ese tiempo. Así es que vamos a aprovecharlo y vamos a disfrutar de esta mañana que lo acompaña este equipazo que se levanta tempranito para compartir con usted hasta las 11 y 30. Esa es la cita, quédese con nosotros. Mire, quiero enviar un saludo especial a Valerie. Ayer hablé con ella. Y de verdad que envío mis abrazos, nuestro cariño de parte de toda la familia. Y decirle que estamos aquí presentes, Valerie se encuentra pasando por una situación un poco difícil con su hijo, pero ella sabe que desde aquí le apoyamos y le enviamos abrazos. Y tengo palabras para la vidente. Espérate, espérate, que tú le des la palabra, miren. Ustedes saben que yo siempre he criticado mucho la cuestión de que cuando uno dice que alguien está enfermo o un artista dice que alguien está enfermo y no es claro. Déjenme explicarle, Valerie es nuestra coordinadora. Y lamentándolo mucho, tuvo un accidente su hijo, que es un adolescente, y se vio afectado de las dos piernas. Imagínense, para la edad de este muchacho, la actividad para una madre donde ella tiene que hacérselo todo. Entonces, por eso la tenemos colgada literalmente del corazón. Porque por más ayuda que reciba, oye, por más que la gente sea solidaria, cuando los niños están en esas situaciones, quieren ir a su mamá, y quieren a su mamá, y están ahí. Bueno, a la vidente, mi amor, tengo palabras para ella. Lo primero, no creo en nada que pueda predecir el futuro. El futuro, la decisión de que la toma a usted. O sea, que tú no te vas. O sea, que tú no te vas. No sé. Ay, tengo que aceptar. Es posible que no. Es posible que no. Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El Estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. El Estado desafió la fecha límite del 17 de enero para levantar el bloqueo que impide el acceso de la patrulla fronteriza al Shelby Park. La disputa se resolverá en la Corte Suprema ahora, mientras el Departamento de Justicia podría actuar contra Texas. Entretanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial Estados Unidos-México para abordar el tema migratorio. Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre, con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países, que vieron una drástica caída en el último mes de los cruces ilegales en la frontera sur. No hubo anuncios importantes este viernes, se hizo más bien una evaluación de los esfuerzos en marcha. Al mismo tiempo, las discusiones fueron amplias e incluyeron también la lucha binacional contra el tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno, ahí están nuestros amigos de La Voz de América, nuestros colaboradores. Teníamos dos o tres días que no veíamos a Marco Polucci. Ahí está. Porque es que los presentadores siempre tienen que tener como esa cara así como de seriedad, muchas veces como de desprecio. Es de que supuestamente para que se vean con credibilidad, pero no debe de ser así. La comunicación, sobre todo de noticia ahora, debe de ser relajada para que la gente pueda digerir mejor las informaciones. Aquí estoy en la cocina con la chef Iralma. Conversábamos fuera del aire sobre los helados de ella artesanal. Que ha ampliado la cantidad y los sabores en este momento. ¿Cómo estamos? ¿Buen día? Estamos bien, Francisco. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Estamos de lo más bien. Aquí viendo la olla desde temprano, que está en ebullición y todo ese tipo de cosas. ¿Le sacaste los huevos de Anthony? Sí. Aquí. Muy bien. Entonces, ahora están puestas las papas. Porque ella tiene como un menú que me encanta lo que ella va a hacer. Supuestamente, mucha gente lo utiliza como guarnición, pero yo creo que tú lo haces de una manera tan completa que con un plato. Sí, puede ser un plato completo. Ok. O sea, ella ya tenemos ahí la papa, el queso, el lácteo. Miren qué bonito como ella colocó todo. ¿Qué es esto? Esta es la crema de leche que vamos a estar utilizando dos tazas. Entonces, jamón, tenemos queso, tenemos... Puede ser cualquier tipo de jamón y cualquier tipo de queso. El jamón de su preferencia y el queso que a usted le guste también. Estamos utilizando el mozzarella y jamón bolo. Tenemos aquí una taza de cebolla blanca, que sea blanca, por favor. También tenemos perejil, tenemos tres dientes de ajo, pimienta, sal, aceite verde y tomillo. Fíjate que los ingredientes son sencillos y el plato que vamos a elaborar es súper versátil. Pero cuando tú hablas de que preferiblemente la cebolla sea blanca, ¿por qué es? Porque vamos a elaborar una salsa blanca, entonces, como para la visión. Ah, visualmente, porque el sabor es igual. No, es igual. El sabor de la cebolla morada o roja es un poco más fuerte que el sabor de la cebolla blanca. Ah, pero mira, yo no sabía ese dato. Claro. Predomina. Tú sabes que me gustó eso cuando tú hablas de que el jamón y el queso es de su preferencia, porque muchas veces yo entiendo que hay, sobre todo en el caso de los quesos, que hay que utilizar específicamente para ciertas elaboraciones un queso específico. Pero eso también le complica la existencia y la elaboración a la ama de casa que está en su casa, porque si usted la manda a comprar un queso de tal marca o de tal forma que muchas veces no tiene los precios tan poco asequibles. Sí, pero también le podemos... Recuerden que nosotros siempre damos buenas opciones a quien como en casa, y es que no deje de elaborar unas deliciosas papas que usted le encuentra en el colmado, como dijiste, a las amas de casa, póngale salami. Lo único que tiene que hacer es sofreír bien el salami. Ahí está Francisco Sánchez poniendo el labio, señores. Señores, a mí me gusta el salami. Le encanta ese salami. A mí me gusta. Enfermo con ese salami. A mí me gusta desde pequeño, porque no me lo daban en mi casa. Había un día de la semana en que nos dejaban comer salami, y entonces tú sabes que cuando uno se cría como con eso, porque mi papá decía y mi mamá que eso era muy procesado, que eso no era saludable, una serie de cosas, muchachas, desde que yo tuve libertad. Yo me debía haber pasado cinco años comiendo salami todos los días. Ah, bueno, pues tú recuerda cómo se lo pusimos a la yuca aquel día, que fue casi quemadito. Ay, ay, ay. Así para estas papas son espectaculares. Señores, usted en casa no deje de hacerlo, y no se despegue de su televisor para que vea el paso a paso de estas deliciosas papas. Miren cómo están las papas, aquí están hirviendo. Ay, pero ya es soltano. Ya están. Cuidado, que tú sabes que yo no soy nada de diestro en la cocina. No, no, le falta, le falta. Ah, ok. ¿Tú la estás haciendo con cáscara? Sí, la estoy haciendo gourmet. Ay, qué fina. Y no se desbaratan. Bueno, no están así. Bueno, muy bien. Luego la chef Iralma seguirá con el proceso. Nosotros vamos a pasar a nuestra sala, donde está la reina de las noticias, Ada Castillo, que nos pone al tanto de las noticias nacionales. Francisco, muchísimas gracias. Gracias por esas palabras. Así es, nosotros siempre tratando de que ustedes estén muy bien informados de todo lo que está pasando en la República Dominicana. Saludos a todas esas personas que siempre están en sintonía y que siempre están ahí muy pendiente también a esas personas que con tanto amor y cariño nos están en seguimiento al trabajo que realizamos aquí con tanta pasión. Nosotros de inmediato pasamos con las noticias y hablamos sobre las declaraciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader en la semanal con la prensa, donde destacó y expresó ahí unas cuantas palabras para especialmente los partidos en oposición, quienes han manifestado y quienes han ofrecido sus declaraciones concerniente a la ley 1-24 de la DNI. Así que muchas reacciones positivas y en contra a favor de esta ley que hace dos años estableció muy bien el presidente Luis Abinader, pues estuvo en la Cámara de Diputados y también en la Cámara del Senado. Y una ley que en los últimos días ha generado un sinnúmero de opiniones a favor y en contra. Hay muchos legisladores que ya la conocen y que han manifestado que están a favor de esta importante ley y hay otros que están en contra de que esta ley pues tenga su progreso tanto en las cámaras de, especialmente la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a seguir muy de cerca con relación a lo que se pueda generar concerniente a esta ley que según muchos líderes de los partidos políticos es inconstitucional. Así que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como también otros partidos pues ya han anunciado declaraciones y que van a proceder con relación a esta nueva ley que ha generado un sinnúmero de debates en nuestro país. Esperamos de que en dado caso de que esta ley pueda tener algún tipo de progreso entonces de que se tome en cuenta estas partes, estos capítulos que puede violar con la libertad de expresión y también con la privacidad de todos los ciudadanos. Nosotros cambiamos de tema y con relación también propio a la ley que como bien nosotros hemos manifestado ha generado un sinnúmero de reacciones. El Partido de la Liberación Dominicana como también otros partidos han ofrecido declaraciones concerniente a esto y especialmente el partido. Ahí estamos viendo a sus principales líderes, especialmente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, acusó en el día de ayer al gobierno de pretender establecer prácticas autoritarias y dictatoriales al aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Mediante una nota de prensa manifestó que la ley aprobará y que va a violar groseramente los principios y derechos de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos consignados en la Constitución de la República Dominicana y da un poder excesivo y discrecional a una institución que depende en su totalidad de las decisiones políticas del presidente Luis Abinader. Fueron las declaraciones ofrecidas por parte del Partido de la Liberación Dominicana, propio también lo ha hecho otros partidos como la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández dice que va a proceder al Tribunal Constitucional para entonces debatir la importancia y estos capítulos que verdaderamente violan la privacidad de todos los ciudadanos, en especial a los medios de comunicación. Así que nosotros vamos a estar muy pendiente al desarrollo de esta ley 1-24 y por también, de igual manera, todas las informaciones que están incidiendo en nuestro país. invitarle a que estas y otras informaciones, ustedes podrán verla más ampliada en nuestras dos emisiones, a la una de la tarde, por Tele Universo al Día y a las 10 de la noche por Noticiero Universal. Y una invitación que no se puede quedar como siempre, es que nos sigan a través de las redes sociales de noticias, porque ahí yo les cuento, van a estar muy bien informados qué está pasando en la República Dominicana. Por ejemplo, en el día de hoy, ¿cuáles son las provincias que están en alerta amarilla y verde? Y así también las declaraciones ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia y otras autoridades concerniente a muchísimos temas importantes. Nuestras redes sociales, siempre bien actualizadas, qué está pasando en nuestro país y en ese plano internacional, gracias al gran equipo que está encabezando las redes sociales y también al gran equipo que está conformado en la dirección de prensa de Tele Universo. Siempre periodista extraordinario que están haciendo un gran labor para que ustedes, a través de nuestras plataformas, lo estén, estén muy bien informados. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa comercial y de regreso tenemos mucho más de Como en Casa. Gracias por continuar con nosotros y estar presentes y conscientes de que estamos en Como en Casa, en una mañana así frita, así como es ella, que siempre viene a darnos ese calorcito, una miembro, parte de nuestro hogar, que siempre ha sido esa pieza fundamental y que hoy vuelve y regresa, pero para hablar con nosotros. Dejame yo chismear. Y nadie sabe, Brenda Sánchez con nosotros. De las originales, de las chismear. De las originales, sí. Chismear, no mentira, ellas son muy chulas. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, feliz, de verdad que tuvo un año 2023 espectacular, no me quejo en todos los aspectos y este 2024, pues promete muchísimo. Bueno, de hecho, cumples 30 años de carrera en la televisión y eso es un motivo de orgullo y para nosotros quieres estar sin dejar de salir nunca, nunca deje de estar 30 años manteniéndome en el gusto del pueblo y tú sabes lo que pasa que todos llegamos, es mantenernos con una marca, una credibilidad, entonces sí, se puede lograr, porque hay una generación que está loca, como muy rápida, todo se puede lograr. Pero hoy Brenda viene a hablarnos de algo muy especial y es con relación al Voluntariado Jesús con los niños, quienes mañana tienen una gran actividad que de verdad nos llena de mucha alegría que se puede llevar a cabo. No, mañana, no, el 11 de febrero. El 11 de febrero. 11 de febrero. Pero es miércoles. Sí, no, es domingo 11 de febrero. 11 de febrero, ok. Cuéntanos sobre la caminata, Brenda. Pues mira, es la segunda ocasión que hacemos una caminata a beneficio del área de oncología, del Voluntariado Jesús con los niños, se llama Héroes de Corazón. Y por qué Héroes de Corazón, porque precisamente ellos son héroes que se fajan, que luchan por su vida y que nos dan un gran ejemplo. Va a ser el domingo 11, 8 de la mañana, en el Botánico. Ahí está en pantalla las redes. Usted puede accesar, ir a nuestras oficinas o por la misma página web y comprar la boleta. Inmediatamente le den la boleta, usted se compra, le dan su camiseta. Y obviamente tenemos las entradas ya disponibles. Desde ya usted puede accesar al Instagram, que es Voluntariado Jesús con los niños, y ahí puede encontrar toda la información. Todo el profondo recaudado aquí será directamente para ayudar a estos niños. Sí, es para el área de oncología, es en el Jardín Botánico. Ahí está en pantalla. Miren esas caritas, las camisetas. Bueno, es el toque de campana, que es un momento muy importante para nosotros, porque es cuando ya el niño, bueno, pues, obviamente, como siempre digo, uno espera que nunca vuelva y salga la enfermedad. Pero es un momento muy significativo, donde están los padres, donde están los doctores. Y caminamos por ellos ese 11 de febrero. Hay que destacar que el día 15 es el Día Internacional del Cáncer Infantil, donde nos vestimos de amarillo. Pero lo hicimos un poquito antes, porque tú sabes que estamos el 18 en campaña y no queríamos ligar las dos cosas. Pero vístete de amarillo, corre con nosotros, camina con nosotros. Hay una parte que es caminando, hay una parte que es corriendo. Accesa nuestra página web, que es muy importante. Y bueno, pues, ahí te vamos a dar toda la información. Es bueno que compren la boleta con tiempo. ¿Dónde podemos adquirirla? Las oficinas del Voluntariado Jesús con los Niños, que están en el mismo Hospital Arturo Grullón. O te entras a la página web del Voluntariado Jesús con los Niños. Y o entras a la página, exacto, ahí la página, bueno, ahí está en pantalla. Ahí está todo el acceso. Página web y está en Instagram también, que te puedes accesar. Son mil pesos. La boleta. ¡Baratísimo! Claro que sí, te entregan tu camiseta, tienes la oportunidad de caminar y correr. Van a estar algunos niños con nosotros. ¡Ay, qué chulo! Que es realmente una experiencia interesantísima. Y sobre todo es en el Jardín Botánico, porque lo hicimos en el Parque Central. ¿Qué pasa con el Jardín Botánico? Que tienes una vista bellísima. Claro, claro. Hay una ruta establecida que la tenemos preparada para eso. Y al final tenemos algo muy bonito preparado. Brenda, ¿qué tiempo se lleva haciendo esta carrera? La caminata, como caminata ya a nivel hecha, pues tenemos este nuestro segundo año. Siempre todos los 15 de febrero lo hacíamos de modo informal, que caminábamos por alrededor del hospital. Una vez lo hicimos en el Gran Teatro del Cibao, con unos globos, unas camisetas amarillas que se hicieron muy bonitas. Pero ya profesionalmente, o sea, ya como caminata, en esta ocasión tenemos dualidad. Caminata y algunas personas que quieran correr, bueno, pues es el segundo año consecutivo que hacemos. Así que le exhortamos a nuestros patrocinadores que se sigan animando, a nuestra gente que quiera colaborar. Y usted que quiera caminar por uno de esos héroes de corazón. Bueno, ahí estamos un grupo de personas, Tatuti, Julia, Zenia, Vilena, Milza, bueno, Cecilia, la presidenta, un sinnúmero, Orquídea, que es la coordinadora ejecutiva de todo esto, un sinnúmero y Carmen. Muchísima gente involucrada para que esto sea totalmente una realidad. Bueno, y nosotros tenemos la responsabilidad también y el compromiso de involucrarnos para ayudar. Es importante siempre tener presente el objetivo de cada una de estas actividades y esta tiene uno muy especial y es ayudar a todos los niños de la Fundación El Voluntariado por Jesús con los Niños. Hay que destacar que son mil pesos los adultos y los niños quinientos pesos. O sea, que los niños también pueden participar. Claro, con su muchacho. Mira, es una caminata para que yo vaya con mi familia, que tú vayas con tu mamá y tu papá, que tú vayas con quien tú quieras caminar, para que tú le pongas en la camiseta que hay una parte de atrás y tú escribes, yo camino por Pedro, yo camino por Emelie, yo camino por quien tú seas. Y es un evento totalmente familiar para que vaya la familia a caminar por nuestros héroes de corazón. Dios mediante, yo ahí estaré. Yo ahí estaré, voy a comprar mi taquilla para poder participar. Así será. Brenda, gracias por acompañarnos. Amén. Y esperamos que vuelvas. Contra, le tenía que... Aunque sea de invitada. Tenía que... No, pero tú no sabes lo que dijo la vidente. ¿Qué dijo? Ah, oye, oye. Déjémoslo ahí. Carmen, ¿qué dijo la vidente? Déjémoslo ahí mejor. Brenda Sánchez con nosotros hablando de esta actividad especial. Y usted se queda aquí porque ahora nos vamos al estado del tiempo. Y regresamos en breve con mucho más información. Afróntalo. La vida te golpea. Ya no te sientes un jovenzuelo y la responsabilidad de trabajo y de la independencia te mantienen ocupado y menos activo, lo que puede reducir tu energía y metabolismo y hacerte ganar peso más fácilmente. Y cuanta más grasa, mayor será tu presión arterial. Tu tarea es comer una dieta equilibrada y varios refrigerios al día. Esto asegurará que tu cerebro tenga un constante suministro de nutrientes cuando lo necesites. A los 40, devoras frutas. A partir de los 40 años, es más fácil y rápido coger peso y más difícil quitártelos de encima. Gracias a la desaceleración del metabolismo, podrías estar quemando 300 calorías menos que cuando tenías 20 años, según el Consejo Americano de Ejercicio. Mientras que a una temprana edad, enfermedades como el cáncer o los problemas cardiovasculares no ponen una preocupación, el riesgo se eleva a partir de los 40. A los 50, come por tus huesos. A partir de los 50, la mayoría de las personas pierden el interés en cuidarse y cuando se quieren dar cuenta, pesan 15 kilos más y no son capaces de quitárselos. En el caso de los hombres, la testosterona juega un papel importante, pues se trata de una molécula hidrofóbica que se adhiere a la grasa del cuerpo y que ayuda a construir el músculo. También mantiene regulada la insulina en el cuerpo, lo que ayuda a prevenir la diabetes. El problema, que los niveles de testosterona descienden con los años, a una tasa de alrededor 1% al año después de los 50 años, lo que facilita considerablemente el almacenamiento de grasa, sobre todo en la zona abdominal. El problema, que los niveles de testosterona descienden con los nuevos. El problema, que los niveles de testosterona descienden con los dramas exigencienden con los viajes de la psychologically. ¿Tenemos que el sistema de energía que va a recibir más de 3 meses por año después de los 3 meses? ¿Tenemos que el problema, que los niveles de testosterona descienden con los años, que los niveles de testosterona descienden con los niveles de todo? yo me voy a poner en eso a partir del 8 de febrero y ella también vamos a ponernos fechas vamos a cumplir ya yo empecé voy a durar un mes sin comer harina sin comer dulces no estoy comiendo nada frito no he hecho un cambio en la dieta drástico sigo comiendo mi arroz yo como de todo solo que no estoy comiendo harina y dulces y la verdad señores es que eso es grandísimo yo noté la diferencia al otro día obviamente no de peso ni de estructura pero internamente no yo no te estoy hablando a nivel físico yo te estoy hablando de que no me sentía pesada por las cosas que estaba comiendo porque con el ajetreo del día a día a veces yo me como una empanada como lo que aparezca y eso a veces me abombaba entonces ahora como que me estoy organizando y no fue que empecé en una semana ya estoy fit sino que a nivel interno ya me he ido sintiendo como más liviana dos cosas totalmente desde que uno cambia lo que come la alimentación tú te sientes ligero tú sientes de verdad que tú vuelas y la otra es que yo con el cuerpazo que tú tienes mira yo voy para el gimnasio me voy a enfocar porque ustedes saben como yo vivo con mi sube y baja de peso pero yo con tu cuerpo y tu contextura mi amor no me estreso tranquilo si pero si tú te ponen eso tú no lo vas a tener no vas a ser tan tan delgada tan delgada no vas a tener proporciones tan como diminutas porque lamentándolo mucho tú te has operado te has hecho lipo y tú sabes que donde tú sacas grasa ahí se queda igual pero se va a otros lugares se traslada me encogeré un poco claro que sí ay Dios no eso se puede poner así mira no la grasa está así ella ahora mismo está así ahora mismo está así y si hago gimnasio me seco de verdad te va a poner así no la única manera de uno poder rebajar los glúteos es adelgazando porque bueno vamos a ver vamos a ver este reto la invitación para todos ustedes es que se unan a este cambio que nosotros en el 2024 vamos a experimentar mientras tanto ya como ven estamos en la mesa redonda para debatir eso que está sonando en el mundo entero y voy a iniciar yo mira la sombra que tú tienes y eso es Anthony comiéndose unos huevos que anda por ahí señores Anthony está enfocado también enfóquenlo enfóquenlo ahí con su tenedor plástico su cantinita está enfocado no lo pongan en duda pero bueno voy a iniciar yo con las informaciones y me quedo aquí en la República Dominicana hablando específicamente de que Sanidad Vegetal estará revisando las plagas cuarentenarias ausentes en el país las plagas cuarentenarias que son una amenaza para los cultivos dominicanos razón por la que las autoridades mantienen en control y vigilancia especial a casi una decena de insectos hongos enfermedades virus y roedores que están presentes en otros países y que pueden ingresar a suelo dominicano por puertos aeropuertos y a través de la gente de a pie por la frontera con Haití en el país se producen la mayoría de los alimentos que se consumen a nivel nacional y para exportación por lo que el cuidado de los cultivos es tarea vital para el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura que mantiene un cordón fitosanitario con el vecino país para mantener a distancia la tuta absoluta un insecto que afecta todo tipo de vegetales y a mí me parece maravilloso porque hemos visto como algunos productos que no es el caso de lo que se cultiva en República Dominicana pero que sí hemos presenciado como han tenido que retirarlos del mercado porque presentan alguna falla a nivel de los componentes e ingredientes que tienen o sea que hablando justamente de cuidarnos de mantenernos todo lo que comemos debe ser debidamente desinfectado con los mecanismos y medidas de lugar para que cuando llegue a casita no nos afecte por eso mucha gente también sobre todo con las lechugas las ensaladas verdes tienden a enfermarse por lo propicio que es nuestro país a que pueda ser afectada la vegetación por un hongo una enfermedad un virus y bueno los demás que mencioné así que que bueno que podamos tener ese control para que los alimentos que consuma la población dominicana sean de calidad y estén en perfecto estado un control que debe ir dirigido a dos partes a la parte natural que es la más susceptible a que se pueda contaminar de hongos y bacterias pero que siguen siendo bio son menos dañinas y la otra parte a los químicos porque a veces también quieren proteger tanto los cultivos con químicos que entonces a nosotros es que nos afectan con esos químicos que a la larga con el consumo pueden afectarnos tú sabes que a veces hay mucha gente que son más propensos a los bio a comer las cosas que son orgánicas naturales pero que no le conviene a los cultivos porque se pierden más se dañan más rápido pero bueno en esa pero mira eso que tú hablas porque hemos ampliado bastante pero realmente es más concentrado en las plagas esas plagas que están afectando los cultivos y que en el caso de lo que pasó con Julia Iglesias y lo que le decomisaran todos esos productos fue por eso porque aquí tenemos que tener mucho cuidado hay unas plagas óyeme que acaban con los cultivos en la República Dominicana y ahora mismo están controladas y entonces por eso es que el Ministerio de Agricultura está tan enfocado en tener cuidado porque dentro señores esos seres aún cuando vengan en un envase que esté sellado óyeme se quedan ahí adentro y subsisten ya lo saben muy fuerte bueno pues miren hace unos días Sanchi y tú estabas conmigo hablamos de que la República Dominicana había aumentado y había crecido tanto que a su pasaporte le sumaron tres destinos más tres países más que podíamos visitar sin visa ustedes recuerdan pues ahora resulta y sale esta noticia de que a nivel del Caribe y nuestras islas vecinas no nos permiten entrar no para nada oye eso es una locura Dios mío se están llenando y no sé qué miren pues les cuento que con este crecimiento económico envidiable que ha tenido en el Caribe la República Dominicana enfrenta la paradoja de que sus ciudadanos se encuentran en nuestros ciudadanos se encuentran numerosas barreras para viajar a otras naciones de la región sin el requisito de un visado pese a haber mejorado en los últimos años en su proyecto global el pasaporte dominicano tiene aún pocos privilegios y sigue siendo muchas siguen siendo muchas las naciones incluidas las vecinas caribeñas las que exigen a los dominicanos obtener un visado para visitarla en casi ninguno de estos casos la República Dominicana hace la exigencia que es donde yo me molesto en el puesto número 68 en enero de 2024 el pasaporte dominicano adelantó tres puestos respecto al 2023 con el índice de los pasaportes de todo esto lo que yo no entiendo es por qué nosotros no somos exigentes o sea a nosotros nos cierran puertas no los dominicanos aquí tienen que pedir visa todo son sus reglas en cada país pero por qué en nuestro país no tenemos también ese tipo de restricción restricciones no aquí también es necesario que usted traiga su visado que lo exija y ver si usted aplica para entrar a nuestra tierra tú sabes que en el caso de República Dominicana que es un país cuya economía en una gran proporción depende del turismo tener medidas como las que tú dices limitaría un poco el ingreso de turistas y eso a la vez entonces no permitiría ese crecimiento económico de que va a existir pero quizás no en la magnitud en que se ha desarrollado por lo menos en las últimas dos décadas lo que sí yo creo es que tiene que haber de parte del gobierno la iniciativa de nosotros ver cómo por estar tan cerquita tan cerquita pudiéramos tener la opción de entrar a esos países sin un visado eso sí yo lo veo prudente hay como que socializarlo eso creo que también tiene que ver perdón Francisco con el hecho de cuáles son los destinos que más los dominicanos visitan porque usualmente esas islas se visitan más en cruceros que en un viaje solo para conocer ese destino por ejemplo a Europa hace mucho tiempo que se está tratando de que se elimine ese visado pero es por la cantidad de dominicanos que visitan esta zona entonces habría que evaluar también cuál es la cantidad de dominicanos que visitan ahí para ver si realmente bueno siempre vale la pena pero para ver si el gobierno tiene que hacer un esfuerzo extra en tratar de buscarle una solución a esa situación mira la restricción con relación aquí y la exigencia de visa es porque esto no es un destino para la gente quedarse ni a vivir pueden quedarse invertir pero no a vivir entonces por eso es que tampoco las autoridades tienen esa se ha puesto como esa regla de poner visa y con relación a las otras islas recuerden que muchas de esas islas dependen de países establecidos donde si pueden ser atractivos para que una persona se pueda quedar ok porque por ejemplo en el caso de San Martín las británicas claro en el caso de San Martín San Martín tiene una parte francesa y otra parte inglesa Puerto Rico que es amorosa y si tú te fijas en los cruceros óyeme hay cruceros que los pueden tomar los dominicanos que no tienen visa pero van a islas donde tú no necesitas visa pero ya tú sabes la sigla que hay 100 habitantes y cuando tú te desmontas quieres salir corriendo de una vez yo me desmonté yo me di un viaje una vez con un grupo de unas amistades y cuando llegamos se digo yo ay santo Dios cuando nos desmontamos dimos óyeme recorrimos como 50 pasos yo le dije si ustedes se piensan quedar aquí yo prefiero quedarme en el barco bueno vamos con esta noticia que es que hospitalizan en Santiago a Miss Mundo Dominicana 2023 quien representará a la República Dominicana en Miss World en el 2024 la corona de nuevo se cayó porque aquí tenemos una reina María Victoria Bayo Martínez Miss Mundo Dominicana 2024 fue hospitalizada en un centro de salud privado de Santiago afectada de dengue la información la ofreció Carolina Martínez madre de esta joven deportista santiaguera la señora asegura que su hija se encuentra estable explicó que fue diagnosticada con la condición de salud luego de dos días con un cuadro febril la afección obligó al equipo de la Miss Mundo de suspender un viaje de preparación que tenía previsto realizar en el día de hoy a los Estados Unidos esperan que María Victoria Bayo Martínez se pueda recuperar satisfactoriamente para representar el país en el certamen yo hablé esta mañana con Carolina su mamá ella está muy estable pero tú sabes que el problema no es tanto la estabilidad es que como tiene que ver con un conteo de plaquetas con el sistema inmunológico con la energía y una serie de cosas debe de estar un tiempo bueno después que le den de alta debe de estar un tiempo en reposo y en tranquilidad y entonces porque ella se iba en el día de hoy a Nueva York en Nueva York iba a durar un tiempo terminando de ultimar los detalles porque ya ella tiene que irse a la India porque la final de Miss Mundo es el 9 de marzo aquí a la vuelta del esquí entonces no y ella tiene que irse tengo entendido como el 3 o el 4 de febrero porque el concurso dura un mes pero ella le va a ir súper bien desde aquí le mandamos mucho cariño y la verdad es que estamos muy bien representados yo apuesto a esa muchacha óyeme 200% yo tenía 2 o 3 días que no la veía y me reuní con ella y no solamente físicamente la sentí tan cómoda en su piel que es algo importante porque eso tú lo reflejas a la hora de competir nosotros vamos a una pausa y el regreso continuamos con este programa que te divierte te entretiene y te informa como en casa como en casa como en casa gracias 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 por continuar con nosotros y yo me moré en mi lugar favorito de esta casa que es la cocina donde se mueve mi amor el sazón y el gusto hoy nosotros con nuestra chef Iralma como esta hay un chipero aquí sí pero me gusta y el olor que emana esta tocineta es jamón huele a tocineta también pueden usar tocineta pero estamos utilizando jamón bolo chef yo lo que hice fue freírlo en aceite verde aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestra cebolla blanca estoy usando una cebolla blanca completa ok y voy a colocar ajo también ahí hay cuatro cientes de ajo es para darle suficiente sabor a nuestras papas cremosas que estamos elaborando hoy este escabeche se le puede decir esto que estás preparando aquí va directamente con el puré de papa es la base no va a ser puré sino papas enteras ok es una versión de las papas satiadas pero estas se ven a la crema ok exacto entonces lo que estamos haciendo aquí es preparando la base le coloque sal tres pizcas lo que estamos haciendo es preparando la base para nuestra crema que es donde vamos a bañar nuestras papas perfecto Dios mío el ajo le da un olor tan exquisito le coloque una cucharadita de pimienta y aquí le vamos a poner unas no le voy a colocar las ramitas sino que le voy a poner las hojitas de tomillo fíjense que el tomillo aporta sabor y frescura a nuestras salsas también a nuestras carnes perfecto huele rico a mi el tomillo me fascina para todo yo soy enferma con el tomillo en moro también y en habichuelas guisadas chef que fácil es poder cocinar con ingredientes naturales que a veces creemos como que me simplifico la vida con un sazón ya hecho o procesado sin embargo todo lo que estás presentando aquí es natural huele súper rico y el sabor me imagino que va a tener mucho que ver tú sabes que ya cuando uno incursiona en el mundo de la gastronomía que conoce de verdad las propiedades y los beneficios de cada especie que nos aportan las cosas naturales entonces uno se inclina más por esa área yo no uso tú nunca has usado con una sopita o recientemente no lo haces sí antes yo la cocinaba con muchísimas cosas que sopita que con sazón completo que sazón líquido que eso es una bomba de tiempo Dios mío y siento que daña la comida muy rápido cuando yo no tenía conocimiento tú sabes que a nosotros mayormente hubo un tiempo que ya la comida no la dañaron que fue agregándole que sopita que esto que lo otro yo también cocinaba con eso y me quedaba buenísima señores pero la comida me quedaba espectacular porque no voy a decir que no pero después que yo opté por el método de la comida natural de usar ingredientes frescos naturales yo hasta bajé muchísimo de peso exacto porque tienen menos condimento y menos y menos sustancias químicas de eso que precisamente nosotros hablábamos entonces algo que te haga falta para el proceso no Ari mira que vamos a hacer ahora ya si tú ves pusimos la cebolla el ajo le pusimos las ramitas de tomillo sal y pimienta entonces aquí yo voy a echar la crema de leche ok voy a colocar nuestra crema de leche estoy usando ahí aproximadamente dos tazas lo que vamos a hacer es dejar que esto tome el sabor de todo lo que nosotros colocamos en nuestro jamón y luego le voy a colocar queso y perejil y esta crema de leche toma consistencia toma la consistencia toma la consistencia cremosa ya luego cuando le colocamos la papa toma su aún más consistencia entonces ahí ya lo que iríamos es a rectificar sal y a emplatar bueno pues excelente vamos bien adelantado con nuestro proceso en la cocina yo me quedo con mi chef y voy a cruzar con ella que está ahí espectacularmente esperando conversando con unas invitadas especiales que tenemos adelante carmen así es aris muchísimas gracias bueno vamos de mujer a mujer y ahora yo también de mujer a mujeres porque hoy tenemos dos invitadas que son candidatas a una regidora y otra diputada respectivamente por la fuerza del pueblo ustedes saben que ya estamos a ley de un mes para las un poquito menos para las elecciones municipales en república dominicana y también para bueno a ley de ya unos meses para las presidenciales y congresuales en nuestro país también tuvieron una actividad muy interesante de parte de la fuerza del pueblo en apoyo también al partido de la liberación dominicana con mujeres en este fin de semana y ellas están aquí para conversar con nosotros en esta mañana Daniela Lizardo y Ángela Gómez bienvenidas chicas como están gracias estamos muy bien un placer poder estar en este espacio aquí conversando con ustedes el placer es nuestro y yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo repito porque me encanta ver mujeres involucrándose en la política me encanta ver mujeres asumiendo roles en los distintos papeles que la sociedad tiene y que debemos asumir así que de manera personal felices que estén compartiendo acá con nosotros ahí estamos ah bueno vamos a ver en pantalla un poquito de la actividad que hubo aquí en la ciudad de Santiago que fue encabezada por Víctor Fadul y la candidata también a vicealcaldesa en conjunto con mujeres de nuestra ciudad cuéntenos un poquito de esta asamblea que se buscaba ahí cómo estaban con los ánimos bueno fue una asamblea dirigida para apoyar la candidatura de Víctor Fadul que es el candidato de la alianza RD la alianza de rescate rescate RD y con su compañera de fórmula Jacqueline Fernández que es exacto que es de nuestro partido fuerza del pueblo fue una asamblea donde participaron más de 400 mujeres coordinada por el movimiento damas del provincial de nuestro partido fuerza del pueblo que lo encabeza de Cire Vargas y de verdad te digo que ese apoyo fue tremendo ver tantas mujeres empoderadas tantas mujeres apoyando esa candidatura de Víctor Fadul como de Jacqueline es extraordinario saber que todas esas mujeres confían en este proyecto de Víctor Fadul un joven que promete para la ciudad de Santiago bueno ahí también estamos viendo o estábamos viendo algunas imágenes en pantalla de los invitados que estuvieron allí algunos dirigentes también de los partidos que conforman esta alianza y que buscan convertirse en los próximos ganadores de cara a las elecciones municipales de febrero yo creo que también es importante decirle a la gente cuáles fueron esos temas quizás que se trataron en esta asamblea cuál es esa visión que tiene Víctor con la persona que lo acompañe en Boleta para ejercer su función de alcalde y vicealcaldesa respectivamente en apoyo a las mujeres de Santiago la verdad que fue una excelente actividad donde las mujeres le decimos sí confiamos en tu propuesta confiamos en tu trabajo y nos va a representar nos hizo la propuesta de por qué ser el alcalde por Santiago de Alianza RD donde está el partido de la liberación dominicana el PRD y la fuerza del pueblo entonces los planes que tiene con la recogida de basura con los saneamientos de las cañadas con el desentaponamiento de Santiago excelente actividad y por eso nosotros creemos que Víctor sí Víctor va a seguir poniendo a Santiago en alto estuvimos acompañados como están viendo las imágenes de la esposa de la primera dama de Santiago ahí está la vicealcaldesa doña Jacqueline que también estuvo acompañada del primer dama de Santiago muy bien don Ulises Polanco también estuvimos la participación de diputadas actuales y todas las candidatas a regidora de Santiago ahí estuvimos diciéndole sí confía en que nosotros estamos dejando el forro en la calle para que usted sea el alcalde porque nos representa qué bueno y me parece también importante que Víctor haya dado a conocer en conjunto con Jacqueline su plan de gobierno que al final del día eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos procurar qué es lo que se va a hacer cómo nos podemos involucrar en qué nos benefician estas actividades y por supuesto cómo las mujeres podemos sumar fuerzas para que esto suceda destacar eso mismo cuando dice que mujeres podemos sumar fuerzas y es que se presentó un documental en esta actividad un documental cómo ha ido creciendo la participación de la mujer a nivel municipal en el cabildo del ayuntamiento como desde 1997 que se promulgó la ley 275-97 que habían cuatro regidoras en la actualidad hay 16 regidoras entonces es un crecimiento amplio y Víctor Fadur está de las manos con las mujeres o sea que haya más participación de mujeres regidoras en el cabildo del ayuntamiento muy bien y ustedes cuáles son sus circunscripciones también para que la gente que nos está viendo en casita sepa que estas mujeres están representando sus comunidades nosotras somos de la circuncrición una Daniela Lizardo candidata a diputada y Ángela Gómez candidata a regidora estamos trabajando siempre de la mano con la comunidad y eso nos hace aspirar porque no es porque estemos ahora ostentando por un cargo político porque siempre hemos estado en las comunidades siempre han estado ahí y eso nos hace querer llegar a los cargos porque eso nos abre una puerta más ancha para seguir ayudando a nuestras comunidades a mí me encanta cuando yo escucho a Víctor Padura hablar de las cañadas y él sabe dónde están las cañadas yo que vengo de Los Salados Buenos Aires que nos toca una cañada que divide Buenos Aires y Los Salados tenemos otra cañada que está en la proyecto y dice sí yo sé dónde está la cañada ahí saliendo por la calle tenemos que ir en auxilio a esa persona y me dice este el que me representa claro una persona que reconoce las necesidades que tiene la ciudad todavía y que se puede mejorar bueno Daniela ha estado aquí compartiendo con nosotros y Ángela también muchísimas gracias por acompañarnos en Como en Casa les deseamos muchos éxitos ojalá que muchas mujeres a través de esta entrevista se puedan seguir motivando para participar e involucrarse en la política ustedes pueden seguir las hallas también en las redes sociales para que vean ahí cuáles son esas propuestas que tienen a nivel municipal y también en la diputación y nosotros ahora nos vamos a una pausa pero tú te quedas con nosotros porque vamos a hablar con la reina ahora quédate ahí Bueno ya estamos de regreso en el Morning Show más completo de la televisión en la República Dominicana Como en Casa que usted nos sintoniza a través de la señal de Teleuniverso Canal 29 Teleuniverso usted lo puede ver en la República Dominicana por cable satélite señal abierta y por supuesto a través de los sistemas de cable tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y estamos en el primer Santiago de América que es la ciudad de Santiago de los Caballeros hablando de la ciudad de Santiago de los Caballeros que nos caracteriza el trabajo lleno de gente solidaria y trabajadora de mujeres bellas de gente muy chic estoy en compañía de una mujer muy bella que le trajo una gran alegría a la República Dominicana hace un par de meses es Scarsie Marte quien es Miss Grand República Dominicana Miss Grand es un concurso internacional que ahora mismo está posicionado como el segundo concurso internacional más importante que existe y esto por la cantidad de candidatas por todos los eventos que conlleva alrededor de esta organización que mantiene la esencia original de los concursos de belleza cosa que yo estoy de acuerdo que las muchachas sean en una edad razonable que tengan un peso que sean solteras que estén estudiando y todo ese tipo de cosas entonces esta joven que se fue a Estados Unidos nació en Santiago de los Caballeros a los 10 años y allá se empezó a desarrollar como modelo entonces vino a la ciudad de Santiago ya hace un tiempo para representar a la comunidad dominicana en Estados Unidos en el concurso de Miss vamos a dejar que ella nos explique buenos días porque yo quiero saber buenos días buenos días hola mucho gusto soy Scars y muchas gracias por la invitación un placer estar aquí de vuelta en Como en Casa porque la primera vez que gané la corona nacional estuve aquí compartiendo con todos ustedes después de mi coronación y fue un honor y es un honor traer la corona internacional aquí a Casita entonces estoy muy emocionada de estar aquí en ustedes tú tuviste tres veces primero como candidata ahí como candidata que tú representabas Santiago representé a la casa para elegir luego estuviste ya como reina y ahora está como reina nacional y ahora está como reina internacional este concurso se hace en Vietnam y la verdad es que dura mucho tiempo tanto el concurso per se como después la responsabilidad que conlleva a nivel internacional tú te imaginabas que te ibas a destacar que ibas a ocupar un lugar importante dentro de este concurso bueno yo tenía en mente que sí que yo iba a hacer un trabajo excelente porque eso es lo que me enseñaban mis directores las personas que yo tenía alrededor siempre me empujaron a yo exigir la corona yo trabajé para yo buscar la corona internacional y alguna vez las cosas nos pasan como uno lo quiere pero yo siempre vi el lado positivo de las cosas yo traje a casita una corona internacional que en seis años no había una dominicana que había entrado al top 10 internacional de Miss Grand International yo estoy súper orgullosa de mi trabajo y de lo que yo hice allá fue algo que muchas muchachas soñaban entonces yo para ser dominicana y poder decir República Dominicana en todo lo alto en ese escenario fue un honor y para mí fue el sueño más querido porque yo representar a la República Dominicana no solamente represento a mí misma sino represento a mi familia a ustedes a Santiago y todo el país que tiene ese sueño de poder estar en Asia y representarnos a todo lo alto mundialmente tú sabes que te puedo ser honesto cuando yo te vi que te coronaron aquí yo dudé porque físicamente tú tenías las condiciones pero yo pienso que quizás a nivel de experiencia porque este concurso tiene la particularidad que como nosotros decimos popularmente van muchos cohetes explotados perdón no me expresé mal van muchas candidatas que ya han competido en concursos internacionales y hasta en concursos nacionales dos y tres veces es decir que van con un fuego y una experiencia que tú no la tenías en su momento porque era tu segundo concurso que tú participabas entonces como tú porque tú fuiste subiendo como la espuma al principio tú estabas media timidona y luego entonces ya te fuiste adaptando cuéntame de ese proceso bueno como son cuatro semanas que uno dura en la concentración y además con dos meses previos de trabajar y prepararme mental emocionalmente para cada etapa que uno dura en el concurso yo para mí fue sumamente importante concentrarme en todo lo que viene siendo enfocarme en las otras candidatas que sí fueron otros concursos sus arrastres todo lo que han hecho porque al final de cuentas todo eso vale porque la experiencia no se improvisa literalmente no se improvisa y yo la veía a ella como un motor para yo demostrar que yo sí podía como una novata o como una persona que no tenía la experiencia como ellas yo quería demostrar que si yo trabajaba duro yo también podía demostrar que yo podía ser parte del grupo de ellas porque no importa cuántos arrastros tú tengas solamente con el querer y el demostrar que tú quieres y trabajar duro para eso tú puedes hacer cualquier cosa y tú pasaste por un momento bastante complicado y difícil que fue cuando la competencia de traje de baño que se hace en exterior ese día estaba pronosticado que lloviera no sé por qué no la movieron a un lugar techado pero la competencia de traje de baño de ellas en el Miss Grand es bastante tiene una estrategia que es muy particular porque es al aire libre y ponen una pasarela que es inmensa y ese día estaba lloviendo y lamentándolo mucho ella cuando estaba iniciando su pasarela se cayó y todos lo lamentamos porque gracias a Dios que no te pasó nada que lamentar pero anímicamente cuéntame en ese momento bueno uno como persona sabe que uno se siente como débil y como derrotada porque en el momento uno tiene como una imagen de cómo va a ser todo yo practicándolo hacía todo absolutamente bien y en ese momento cuando llegamos a la piscina que vimos que estaba lloviendo demasiado que tal vez digamos que cancelar el show dijimos el show tiene que continuar porque trabajamos mucho tiempo para estar en este momento y tratamos lo más posible de sacar el show adelante porque eso fue nuestro sueño al final de cuentas ese momento fue uno de los más esperados porque en Miss Grand International el Swim Soup Competition es uno de los concursos más importantes que hay para puntuar y entrar al Top 20 entonces en ese momento que yo comencé la competencia de traje de baño yo dije yo tengo que destacarme porque somos 70 mujeres que queremos destacarnos en un lugar que es peligroso pero tenemos que cuidarnos pero yo en ese momento tampoco pensé en esto yo pensé en que tengo que hacer lo mejor de mí y tal vez fue muy de mi parte que yo me fui con todo pensé que la pasada era la mía pero al final de cuentas yo traté de ser lo mejor de mí y lamentablemente sí pasó eso y gracias a Dios no pasó a más y no me lastimé gravemente y pude seguir en el próximo concurso sí di lo mejor de mí y gracias a Dios fui la primera dominicana en ganar en Best in Swim Soup eso yo te iba a decir que fue una cosa como contradictoria y para que ustedes vean lo que es competir de una manera enfocada y estratégica porque ella pese a que la competencia de traje de baño se cayó y se mostró bueno se veía la verdad es que muy insegura porque estaba rebalando mucho pero ya a partir de ahí y antes de eso ella había hecho un trabajo que le valió que ganara la mejor en traje de baño es decir que también es un logro más vamos a hablar un poco del concurso el concurso de Miss Grand International que la verdad es que tú haces historia porque eres la segunda que clasifica dentro de las 10 semifinalistas y no solamente obtiene el título de quinta finalista le vamos a explicar cuál es la estrategia de este concurso y los compromisos que asumen las ganadoras sino que se llevó el premio al mejor cuerpo la mejor en traje de baño pero además la que tenía como el mejor espíritu que es como un reflejo de Miss Amistad que te felicito muchas gracias fíjate como tú te llenas de regocijo porque al final ese es un premio porque también lo eligen tus propias compañeras y además de eso tú tuviste un tercer fotogénica fotogénica quiere decir que ella literalmente arrasó con todo bueno aquí en este concurso se eligen 10 semifinalistas y de ahí entonces bueno se hace una ronda de preguntas y pasan a las las cinco finalistas entonces esta finalista la Miss Grand la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la cuarta finalista entonces hay cinco candidatas que quedan que mucha gente se dice óyeme pero ellas que les pasó bueno pues esas cinco automáticamente son coronadas como quintas finalistas y asumen una responsabilidad y un rol importante porque las 10 tienen que quedarse en Vietnam durante tres meses a trabajar vamos a hablar un poco de esa experiencia estoy hablando como mucho pero estoy explicándole bien para que ustedes entiendan todo lo que esta muchacha vivió tan importante no si es un proceso porque después que no coronan como el top 10 nos quedamos como la actual reina nos quedamos trabajando con ella de mano a mano trabajando en campañas con los sponsors todo eso entonces es un trabajo bien grande que durante la concentración la organización ve todo eso como tú trabajas como tú te defiendes sin ellos como tu work ethic tu ética de trabajo tus valores exactamente oye se van a quedar contigo tres meses si tú no eres una muchacha que educacionalmente tiene formación no te van a querer exactamente trabajar con ellos es muy también es muy complicado porque al final de cuentas hay muchas barreras también de idiomas que algunas veces no nos entendemos entonces cuando tú tienes alguna candidata que no se entiende muy bien con la organización o algo así que algunas veces no es por mal hacerlo o sino por el mal entendimiento que las organizaciones no quieren trabajar con ellos y entonces es mejor siempre llevar la fiesta en paz con todo el mundo ser muy humildes porque al final de cuentas es lo que las personas se llevan allá de ti porque las personas asiáticas te digo que son las personas como los dominicanos que son una mano de Dios literalmente que te brindan todo te ayudan en absolutamente todo eso te hizo sentir muy cómoda sí me sentí mucho en casa porque ellos te trataban en todo lugar me trataban como una reina ¿cómo estamos? ¿y ustedes? Scarcy que bella bienvenida Scarcy y disculpen la interrupción cuidado cuidado que te veo como un poco representando la república dominicana así muy orgullosa y todo pero muchas veces ustedes las reinas como que se crían en otros países como que no saben bailar mucho ¿cómo? entonces quiero saber si tú como buena dominicana sabes tirar los pasitos yo se bailar hasta los anuncios ¿segura? claro que sí sonido ayúdame ahí ven acá vamos a ver agarra bien esa corona no vayan a hacer cosas déjame la cosa ah por espérate vamos quédalo ahí hey hey ah cógelo ahí ah cámbiamelo a ver si ya sabe otra cámbiamelo cámbiamelo pruébame pónmele otra pónle otra yo hago de todo pónchale ah espérate otro déjame decirte una cosa el que dominicano de verdad sabe bailar dembow pues hasta yo mi amor vamos a ver tíramelas en pocas palabras ella canta baila y se dé patilla lo hace todo todo mi amor por eso soy una grand está muy bien mira hablando del concurso cuéntame con cuál candidata o con cuáles candidatas fue que mejor te llevaste ay yo me llevaba muy bien con absolutamente toda candidata no es por amargar ni nada yo amaba a todas mis compañeras yo compartía con todas con el top 10 yo compartía mucho con ellas también USA Netherlands Países Bajos Colombia Perú amaba a todas mis chicas porque fueron parte de todo un transcurso ellas me ayudaron mucho emocionalmente porque todas entendimos por todo lo que pasamos entonces yo amaba Países Bajos todavía hablo mucho con ellas Czech Republic la checa te amo mi checa entonces son muchas muchachas Italia que me ayudaba en todo momento para absolutamente todo que bueno ay mis niñas pero si si te emociona porque me imagino que te pones a pensar es decir tú conviviste con estas con este grupo tres meses se convirtieron parte de tu familia que hay que mantener esa familiaridad el concurso donde se va a elegir a la representante dominicana para el Miss Grant se va a hacer en Santiago de nuevo para qué fecha bueno estamos planeando hacerlo como por agosto o septiembre para hacer la misma fecha que yo me coroné y tal vez vamos a hacerlo durante esos tiempos aquí en Santiago ok eso está muy bien tú tienes proyectado seguir en los concursos de belleza quieres ir a mis universos quieres ir a mis mundos quieres ir a mis internacional ¿qué quieres hacer con tu vida? bueno no descarto nada por ahora porque soy bien jovencita tengo 21 años y bueno por ahora quiero vivir la experiencia grand tengo dos años de contrato con la marca internacional entonces quiero vivir la experiencia full quiero terminar también mis estudios entonces no descarto nada pero entonces por ahora quiero enfocarme en mi en mi personal en mi growth personal crecimiento personal eso es algo muy importante entonces quiero enfocarme en todo eso prepararme bien por si acaso viene algún evento o algo así que se ofrezca porque uno nunca sabe lo que puede venir entonces quiero prepararme yo emocionalmente entonces porque tengo ya tres años compitiendo seguido y quiero poner un break ya prepararme yo misma y enfocarme en la escuela también porque estudio biología entonces una carrera bien larga para yo ser neuróloga entonces quiero enfocarme también en eso y terminar haciendo lo que realmente me gusta muchas gracias la verdad que tienes un aura muy bonita y eres muy conversadora y tienes muy buena energía así que te deseamos muchos éxitos así que gracias por acompañarnos en el día de hoy ya tú sabes tú debes quizá tú estés en listado porque sabes que aquí van a haber unos cambios y me luce que tú puedes estar ahí nosotros vamos a una pausa y al regreso vamos a estar con la chef Iralma para saber qué pasó con lo que ya estaba preparando como en casa como en casa que está aquí que está aquí muestre 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 el rechazo que hemos recibido en el día de hoy como en Iranda señores esto es lo último claro se va a enfriar Iralma pidió una foto ella nunca pide foto de nada ni a nadie ella pidió una foto hoy con mi mamá y mi papá mi mamá y mi papá mi mamá se llama Scarlyn mi mamá se llama Xiomara Scarlyn ah Scarcy de Xiomara y Scarlyn que fue ella pidió una foto con a can ya tú sabes can can que ni el sombrero le valió para llegar ay 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 era para probar pero bueno chef lo que la gente no sabe es que cuando estábamos en la pausa la reina así como ustedes la ven flaquita ya probó ñao ñao papas a la crema papa cremosa papa gratinada como usted quiera no señor yo estoy sufriendo en esa salsa colocar mucho queso todo el queso que yo tenía ahí y eso está espectacular yo no voy a ver tapama los ojos aquí aquí si yo pruebo de ella prueba a dios mío que es y cura ay 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 claro mi amor hay que probar todo estas papas tienen jamón queso que jamón y queso entonces mira la cara no va para la dieta no va para la dieta ella hizo esa crema explica de nuevo lo de la crema que Carmen te dijo que tenía mucha que yo pensé que la había hecho con salsa bechamel con harina pero ella dijo que no como la hizo ella pensó que habíamos preparado una bechamel y no lo que hicimos fue colocarle a la base que habíamos hecho de jamón cebolla y nuestro ajo colocarle una crema de leche bueno dos dos cremas de leche y vamos a despedirla nos vemos ahora en como en casa como en casa ya llegó con mucha alegría con mucha diversión también tenemos la mora el tiempo la información y el amor cocina inmigración esto es como en casa como en casa como en casa como en casa una adrenalina que se vive minuto a minuto solo el que está aquí en el set sabe pero esa energía nosotros nos encargamos de contagiarse a ustedes a través de nuestra energía que siempre la tenemos en positivo señores esto es como en casa plus seguimos por supuesto a través de tele universo canal 29 la imagen sin fronteras hoy a mi lado a los dos lados tengo un dos reinas de belleza 2 3 3 como te gusta que te digan A ver, no me sorprendió porque realmente él siempre ha tenido como esa personalidad, pero lo que me sorprendió era que saliera en este momento, estoy hablando de Piqué hace muchísimo tiempo, señores, que nosotros no escuchábamos de él, pero en esta ocasión sale a la luz que no solamente le fue infiel a Shakira con Clara Chía, sino que también lo fue con su entrenadora personal, que era, me imagino, muy amiga de Shakira, ahí le estamos viendo a ella en pantalla, en junio, señor, increíble como pasa el tiempo, ya se van a cumplir dos años desde que se estalló la bomba con la noticia de que Shakira y Gerard Piqué se separaban, luego de 10 años y dos preciosos hijos, Dios mío, que niños tan lindos, la mediática separación sacó los trapitos al sol en la vida íntima de la pareja y destapó la relación entre la futbolista y la relacionista catalana Clara Chía Martí, pero como vaticinaba en 2023 el niño prodigio, esa no sería la única aventurilla del empresario de 36 años y en España un popular programa de televisión ha puesto nombre y apellido a la otra mujer con la que Piqué supuestamente le habría sido infiel a Shakira y era una amiga y colaboradora de la cantante, por usar esa palabra colaboradora mi amor, porque Tekashi y Yairín nadañaron esa palabra, se trata de Anna Kaiser, una influencer de fitness que goza de casi 300 mil seguidores en Instagram y se ha hecho popular por sus singulares rutinas de ejercicio y entrenamiento corporal, de acuerdo con el programa Socialité, Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué por una indiscreción de una empleada de la hora empresario, sentía lástima por ella y se lo contó, aseguró al periodista argentino Javier Ceriani al ofrecer la noticia en dicho programa, según dicha fuente la supuesta infidelidad habría ocurrido dos años antes de que Piqué hubiese iniciado su relación amorosa con Clara Chía mi amor, pero años de infidelidad incontables, hay un video también que Anna Kaiser compartió al recordar los dos años de su colaboración con Shakira, ella fue la que entrenó a la loba físicamente antes de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, celebrado en Miami en 2020, que ella ahí recordemos compartió el escenario también con Jennifer López, y a Kaiser se le señala como el arma secreta detrás del increíble físico de Shakira en el Super Bowl, como ella misma demostró en una entrevista en el programa Extra. Así que ahí está esta información, la verdad que ya no sabemos si confiar en los colaboradores o colaboradoras, pero son noticias y hay que darlas. ¿Tu esposo tiene colaboradoras? Ninguna. Ah, en su trabajo no tiene colaboradoras. No. ¿Tú eres su colaboradora? Yo soy. ¿De bueno y no? Tú eres la secretaria. Todo, lo que él quiera. Lo que él quiera. Ay, pero qué tóxica tú eres, Shakira. Es que no es tóxica. En estos tiempos, en esta era, hay que cuidarlo de uno, porque otra se lo atiende. Es verdad. Mira, ese tema lo hemos conversado mucho. Tu esposo y tú hablas con ese tema. No, yo no hablo con él porque digo los trucos. Los trucos no se le dan a nadie. No necesito tener esta conversación en privada para que chanta a ver los trucos. No, pero yo voy, hablando así, o sea, cada vez que yo tengo reuniones con, por ejemplo, me ha pasado en grupo de madres, cuando llevo a mis hijos a jugar, me ha pasado con mis amigos cercanos, que ahora mismo las mujeres están en una era que no es porque le gusta el hombre, sino por hacer la maldad que lo hacen. Y uno, o sea, uno no puede culpar a la mujer, o sea, tu marido. A la otra persona. A la otra persona. Porque tu marido es el que decide. Porque el esposo de uno, o el novio, o la pareja, o el ligue, como le dicen hoy en día, el mangue, es la persona que se ve, pero es que las mujeres lo tiran en bandeja de oro, mi amor. También. Por batata, sí. También. Ay, Dios mío. ¿Qué te parece? No, yo digo que alguna vez... Tú, tú, tú. ¿Tú dejarías que un novio tuyo tenga colaboradoras? No, mi amor. Y yo tengo colaboradores. Esa me gustó. No, ¿para qué tenerlo? Si no, si yo estoy aquí, ¿para qué tú tienes colaboradoras por el otro lado? No. ¿No estás de acuerdo con mis colaboradores? No, porque eso viene cosas así, que son cosas raras, que después son, no como faltarle como trust. Para la confianza de tu pareja. Sí, para la confianza de tu pareja, pero también, como tú dijiste, que las personas también se lo ponen en plato de oro, las personas como que se ponen tan disponibles, que como que la gente dice, pero si están tan disponibles y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, como si los hombres también son tan como... Exactamente, como que le gusta, que la gente le esté picando y cosas así, entonces, es mejor conservarlo y mejor que la cosa no pase. Exactamente, prevenir. Cuidar. Bueno, señora, cuida lo suyo, esas son las recomendaciones de la crisis. Sí, pero algo también que sucede, si se va, no era suyo, Dios le tiene algo mejor. Claro que sí, si se va, déjelo ir. Me gustó, sí, porque espérate, tiene que haber un punto de equilibrio también. Claro. Te cuido, pero tampoco yo voy a estar... Te cuido, pero tampoco voy a andar de... Me quedé enfermándome por ti, amor, porque no voy a llegar a ese dinero. Porque si él te falta, porque él quiere también. O sea, después del tema, esa es la frase que terminó. La conclusión. La conclusión, la inconclusión, si se fue, se fue. Ay, Dios mío, señora, definitivamente hay tantas cosas que se dan. A mí lo que más me alegra de todo esto realmente es saber a Shakira en un mejor lugar a nivel profesional. Ay, Dios mío, mira, lo que le quitaron. A nivel artístico, personal, más centrada con sus hijos, viviendo en un país que ella desde hace mucho tiempo quería. Entonces, creo que ha sido un regalo también para ella esta nueva experiencia. Nadie quiere ese regalo así, pero creo que de todo esto que ha sucedido, quedarnos con lo positivo, no solamente para Shakira, sino también para nosotras como mujeres y también para los hombres, porque se da también de la otra vía que puedan hacer su vida de la mejor manera. Bueno, eso es en cuanto a Shakira y a Piqué, señores. Ahora vamos a pasar a un tema completamente diferente. Nunca había escuchado de los virus zombies. Me enteré en el día de hoy que existen virus que son zombies y tengo para decirles que en Siberia podrían desencadenar una nueva pandemia si se liberan. Los científicos han advertido que los antiguos virus mortales desatados por el aumento de los envíos que descongelan el Ártico podrían representar una nueva amenaza aterradora para la humanidad. A medida que el clima de la Tierra se calienta y los barcos continúan utilizando rutas a través del hielo espeso, los microbios de metucelam, también conocidos como virus zombies, podrían reaparecer. Se está creando una red de monitoreo del Ártico que detectará a los primeros casos de enfermedad de los virus y errores inactivos. Desde hace mucho tiempo se está configurando, informó el Observer. El genetista Jean-Michael Claverie de la Universidad de Ix Marsella dijo al periódico, se ha prestado poca atención a un brote que podría surgir en un extremo norte y luego viajar al sur y eso es un descuido, creo. Hay virus ahí arriba que tienen el potencial de infectar a los humanos e iniciar un nuevo brote de la enfermedad. Estos virus nos vamos a nutrir todos porque honestamente yo no sabía, se encuentran en lo profundo del permafrost en el hemisferio norte y algunos de ellos se remotan a hace 48 mil años. Este científico agregó que el punto crucial sobre el permafrost es que frío, oscuro y carece de oxígeno lo que es perfecto para preservar el material biológico. Podrías poner un yogur en el permafrost y todavía podría ser comestible 50 mil años después. Pues increíble, el peligro proviene de otro impacto del calentamiento global que es la desaparición del hielo marino del Ártico y hemos visto también aquí muchos reportajes al respecto porque eso permite aumentar el transporte marítimo, el tráfico y también el desarrollo industrial en Siberia. Se están planeando enormes operaciones mineras que van a ser grandes agujeros en el permafrost profundo para extraer petróleo y minerales. Estas operaciones liberarán grandes cantidades de patógenos que todavía prosperan allí y los mineros entrarán y respirarán los virus. Los efectos podrían ser calamitosos. Y es increíble ver cómo la ciencia avanza tanto, pero también propulsada por nosotros los humanos, las personas que queremos averiguar más, conocer nuevas vías, ver cómo podemos sacar más provecho de los recursos naturales y no nos ponemos a pensar la repercusión mundial que pudiera tener la decisión de un país. La decisión, por ejemplo, en este caso con el Ártico también que en conjunto con Siberia tienen muchos de estos recursos que se están explotando y te ponen a pensar hasta dónde va a llegar el ser humano para abastecer todas sus necesidades. Si bien es cierto que hay demasiada gente en el mundo y hay que buscar cómo hacerlo, creo que la apuesta tiene que ser cada día más a energías renovables, a otro tipo de funcionamiento del sistema, porque el medio ambiente ya no aguanta otra exploración, otro descubrimiento, otro planteamiento, picar más en los lugares. O sea, que no podemos llevar dos discursos. Por un lado los estados quieren cuidar el medio ambiente, pero por otro lado lo están deteriorando. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y no solamente eso, si usted sabe que allá están los zombies, lo que está tranquilo, se deja tranquilo. Claro, porque si ellos saben que eso está ahí. Mira, a mí me alarma mucho el hecho de que eso se pudiera convertir en una pandemia, porque el mundo no aguantaría tan rápido otra pandemia como el COVID-19. Y menos zombies, ¿no? Imagínate que salgamos como The Walking Dead. Ay, pues yo rodeé. No, y la noticia, honestamente, yo no sé cuál es el efecto que tiene el virus zombie ese, pero la foto que ha salido de las noticias que yo he visto, literalmente te ponen uno de los de The Walking Dead. Sí, porque te ponen en un estadio como ido, ya en coma, en tu mente. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que... Entregárselo a Dios. Entregarle todo a Dios, porque de verdad que nos deja pensando dónde estamos como sociedad, y no solamente eso, hacia dónde nosotros queremos ir, porque queremos ir, queremos trabajar para un mundo verde, pero cada vez más trabajamos más para un mundo negro. Sí. Esto no se sabe, en buen dominicano, donde vayas a parar. Pero nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial, y al regreso continuamos con más informaciones aquí, de Como en Casa. Plá, plá. Como en Casa. ¡Oh, Vacation! Seguimos con más de Como en Casa, pero vacation, pero para irte a otro trabajation. No, yo quiero vacation. Ah. Ok, señores, nosotros continuamos en Como en Casa Plus, compartiendo con ustedes las noticias que están sucediendo en el plano nacional e internacional, y vamos a seguir con una noticia que reveló otro estudio. La verdad, tampoco me ha sorprendido, porque ya nuestras mascotas son parte de nuestro día a día. ¿Ustedes tienen mascotas, chicas? Sí. ¿Qué tienes? Tengo un chitzu pequeñita que se llama Mia, allá en la Casa de Nueva York. Ok, ¿y tú? Tengo un Yorkie que se llama Luca, y un Bulldog que se llama Blue, y un par de caballo. Muy bien, pues les cuento, yo no tengo mascotas, no tengo. Bueno, José no cuenta, pero aparte de José, no tengo mascotas. Hay un estudio que revela que es tan doloroso como perder un ser querido, perder un animal, una mascota. Yo creo que he tenido la oportunidad con algunos amigos de vivir la experiencia a través de ellos, de lo doloroso que pudiera ser. Aquí, este estudio específicamente se remonta a los perros, pero la verdad es que los animales, las mascotas, ya forman a ser parte de nuestra vida. Entonces, este estudio arrojó que la tristeza experimentada al perder un perro puede ser tan intensa como la pérdida de un ser querido, y ahí vuelvo y digo, le entro también, o le incluyo, otras mascotas. Los perros han sido compañeros del ser humano durante miles de años, no solo como animales de trabajo, sino también como amigos fieles. Es una relación única, realmente yo conozco gente que creo que también tiene una relación como fuera de lo normal con sus animales, pero bueno, es otro tema, marcada por una comprensión y conexión emocional profunda. Un estudio publicado en la revista Society and Animals sugiere que muchas personas consideran a sus perros como miembros plenos de la familia, a menudo refiriéndose a ellos como hijos de cuatro patas. El estudio revela la magnitud del dolor y estas investigaciones también arrojan que en el ámbito de la psicología comparada han demostrado que el duelo por la pérdida de un perro puede ser abrumador y profundamente impactante. ¿Alguna vez ustedes dos que ya tienen mascotas han sentido la pérdida o han tenido la pérdida de un canino en su casita? No. Sí, yo sí. Mi perrita de bebé, que se llamaba Laila, ella tenía 12 años, ella se fue para la carretera allá en La Vega y la chocaron. Yo estaba allá en Nueva York, tenía como un año casi que me había ido y cuando mi abuela me llamó y me dijeron la noticia yo estaba como destrozada porque yo solamente pensaba cada vez que yo era pequeña, chiquito, yo comenzaba a correr con ella, le ponía mis lentes, comía con ella paletas, entonces es como muy especial cuando tiene un animal que te siente, como que es una persona que realmente siente tus emociones y está ahí para ti porque un animal no solamente es un animal que tú corres igual con él, es un animal que te da sentimientos, también te da comfort y te está ahí para ti en tus momentos más difíciles, que te da cuenta de todo. Confort, José. Confort. 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 Todo, que le encanta siempre. ¿Y a ti, Chantay? No, no he tenido una pérdida, pero justamente ese tema lo debatí con mi esposo sobre qué yo haría si yo perdiera a Luca, que es el perrito que está en mi casa, y yo le dije yo no me lo quiero imaginar. Sí, es muy doloroso. Tiene que ser, o sea, yo me destrozo. Devastador. Es que imagínate, te acompaña en tus mañanas, en tu rutina, cuando tú llegas a la casa te recibes, o sea. No es que solamente que él está ahí, o sea, literalmente si tú te sientes mal, el perro, tú ves como que su... Lo sabe y te da cariño. Su forma de actuar alrededor de tuyo cambia. Por ejemplo, cuando yo le hablo... Incluso hay perros que son terapéuticos, que están entrenados para convivir con personas que tienen depresión. Ansiedad y situaciones de salud mental que acompañan a las personas. Pero, o sea, eso que se debe, o sea, el comportamiento de un canino, cuando tú te sientes mal, es increíble. Literalmente se siente como los chifres humanos. Y cuando tú estás muy feliz, o sea, ellos lo empiezan a brincar. La energía se percibe. Sí, te comienzan a brincar, su colita y todo, es muy bonito. Bueno, si usted no tiene una mascota y quiere anotarse en esa ola, ya sabe que adopte. Y nosotros desde como en casa estaremos pendientes, les enviaremos muchos abracitos en ese momento. Y si actualmente está con la pérdida de un animalito, pues también enviarle nuestro cariño y que pase su proceso. Yo creo que no se puede sustituir, así como no se sustituyen personas, no se sustituyen animales, pero sabernos queridos y recordar esos momentos que tuvimos con ese animalito también forma parte de ese ánimo de recuperarnos que debería primar. Escar, muchas gracias por acompañarnos. Chantal también. Nos vemos mañana por el mismo canal a la misma hora. Y ustedes continúan en Telo Universo.